Un día como este cumpleaños, y lo vamos a felicitar, este les quitó lo chocante a la gente argentina que conocemos y que es, pues muy altanera, porque no hay quien no haya sido fascinado por su forma de cantar, de ser, de pensar, de Alberto Cortés. Hoy cumple 75 años de edad, algunas de sus canciones más conocidas en un rincón del alma, Callejero, mi árbol y yo, a partir de mañana, te llegará una rosa, castillos en el aire, cuando un amigo se va, el abuelo, muchas de sus canciones son basadas en hechos y personajes reales, y sentimientos y adversidades. Alberto nace un día como este, 11 de marzo de 1940, en La Pampa, estudió música en un conservatorio de Mendoza, y a los 20 años se lanzó a Europa para arrancar con su carrera artístico, por eso es que, en 1960 graba sus primeros discos en Bélgica, después estuvo en Holanda, Alemania, Francia, Italia y España, donde se estableció. En 1996, en Mar del Plata, andaba de gira, sufrió un ataque cerebral y fue operado de obstrucción de carótida. La Pampa, salió airoso de la operación, pero le quedaron secuelas que no le permiten volver a acompañarse con su guitarra. Sin embargo, continúa dando recitales con sus músicas, con sus músicos, perdón. En el año 2000, la canción Cuando un amigo se va, conjuntamente con Alfonsina y el mar y gracias a la vida, que no son de él, pero son consideradas, según una encuesta, como las tres mejores canciones en castellano del siglo XX. Cuando un amigo se va, Alfonsina y el mar y gracias a la vida. Y ha seguido con una serie de conciertos bajo el título de Cortés al desnudo. Y no le gusta esperar, me gusta el sol y la mujer, cuando llora, las golondrinas y también la señora. Guadalupe Sandoval. Ay, Alberto Cortés me encanta, es uno de mis favoritos. Héctor, ¿por qué no incluye melodías de él en los programas de fin de semana? ¿Cómo no? Claro que sí, por supuesto. Y desde hace mucho tiempo. Este tiene la culpa de que yo haya tenido un sueño obsesivo. Fíjate que salí del colegio y, escuchando una de sus canciones, insistía en mi sueño en regresar a la escuela. Tanto que me lo decían mis familiares, no hay mejor etapa en la vida de un ser humano que, mientras realiza sus estudios, su preparación. Yo no lo creía o no hacía caso. Lo viví después tan intensamente que se regresaba el sueño. Sí, él lo aborda en algún lado. Y es que, pues no hay como esos años, lástima que no lo entiende uno en ese momento. Ni él lo, a veces ni después. Pero es que estás libre de preocupaciones. Probablemente los mejores amigos se formarán en esa etapa, ¿no? ¿Con mi árbol y yo? No. ¿No? ¿Con una de esas? ¿Y? Muy bien. Nunca más me ha vuelto a suceder que sueñe con frecuencia que se repita aquel instinto, aquel deseo, aquel vehemente anhelo de volver al deseo. Anhelo de revivir. No, porque finalmente lo has superado y lo has compensado con otro tipo de amistades, de logros, de aprendizajes. Pero es la mejor etapa del ser humano, etapa de crecimiento, de definición psicosexual, quién soy, a dónde voy, qué quiero ser, por qué me está cambiando mi cuerpo. Es la etapa de reto a la autoridad, pero sobre todo es el momento mágico en el que en el único lugar donde te quieren y te aceptan es en la escuela y son los cuates. Y poco a poco va madurando una preocupación, poco a poco, ya a las primeras etapas no sucede, sino más adelante. Cuando piensas en tu futuro. Terminando la preparatoria. Sí, ¿qué será? ¿En qué actividad, en qué punto, en qué época? Eso, eso, es otro de los sueños insistentes de un muchacho que está creciendo y llegando a las responsabilidades. La importancia de ponerse en metas. Porque el que no se pone en metas tiene garantizado el estancamiento. No, pero es que estás lleno de incógnitas, de preguntas, de dudas. De inquietud. Sí, no tienes segura ni la salud siquiera. No, es un malestar que no sabes de dónde viene ni en qué momento va a detenerse. Y la gran duda de qué voy a hacer, ¿la aceptarán mis padres? ¿Me irán a apoyar? ¿Habrá trabajo? Eso no me importa. No importa si me van a apoyar. Y otros de pleno dicen, ay no, yo no quiero estudiar, pero ¿cómo les digo a mis padres? Es que, y otros, es que tengo que ser médico o profesor como mi papá y no quiero ser ninguno de esos. Todo eso requiere de madurez y precisamente las etapas anteriores es en donde el joven se va fortaleciendo y va madurando. Si hubo una buena comunicación desde pequeño con los padres, pues se lo va a decir directo. ¿Sabes qué? No quiero ser médico. ¿Sabes qué? No quiero estudiar, no se me da. Reprueba cada rato. Es que no te sientas a estudiar, es que no entiendo. No me gusta. Y creo que eso es muy importante. Saber escuchar a los hijos y no tratar de imponerles que sean lo que ellos no pudieron ser por su frustración. Quiero que mi hijo tenga más que yo. No se trata de eso la vida. Beatriz Arellano Escárcega, 46 años, de Cuauhtémoc. Con estas dos canciones, Callejero y Cuando un amigo se va, las escuché durante mucho tiempo para superar la muerte de mi perro. Estaba muy enfermito y no quedó de otra más que dormirlo. Desde que nació, estaba enfermo. Pero duró seis años conmigo. La manera de hablar de Héctor sobre los perros hizo que me animara a comprarlo. Ahora he pensado en tener otra mascota o incluso la parejita de perritos para que se hagan compañía. Guadalupe Sandoval. Qué atento está Héctor a la letra de las canciones de Alberto Cortés. Ay, es que te hacen meditar sobre la vida propia. Este tipo de trovador se escucha así con mucha atención porque su mensaje es noble. Yo les decía al principio que toda la antipatía que pueda despertar un país por su comportamiento entre nosotros humildes latinoamericanos, porque ellos son europeos, que nos había convencido de la nobleza del pueblo argentino, de sus sentimientos, de su sabiduría. La tradición poética de la argentina, Borges, de Leopoldo Lugones, de tantos otros poetas conmovedores y evocadores. Pero se están equivocando, esto no es argentino, es español. Él sale muy joven de aquí. Es europeo más que español, es europeo. Sí, bueno, ciudadano del mundo podríamos también decirle, pero hace años que dejó a Argentina y que no regresa para nada. Y hubo un tiempo en que de plano no regresó, cuando la dictadura y los problemas políticos en Argentina de plano no regresaban. Este es más español que argentino. Mucho. Ha hecho toda su vida en España. Cuando se regulariza la situación política en Argentina no regresa. Que se queda establecido en Madrid. Alicia Cruz Hernández, de 58 años, de Coajimalpa. Oí que una persona le comentó que con callejero superó la muerte de su perro y dijo que pensaba comprar otro. Yo quisiera exhortarla para que no compre, que adopte. Hay muchos lugares donde los pueda adquirir, que investigue. Son muchos los que necesitan un hogar. Buena idea.